Bienvenido a tu fiesta, esto es Magic Sound. 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 ¡Vamos! 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 Mi tío es como un ser, me senté con más emoción Que los velos, sub느�os, dispararte y no Cuando la vida mantienes como madrana Suerte en los pañazos de los vidos ¡Esta es la verdad! ¡Gracias! 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 Y a ver como siguen aquí... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bienvenido a tu fiesta. Gracias.